Yo no me haré interese a un ritmo de hacer de mí Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve encuerde los años y mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia porque te amo Y se me agota ya la paciencia porque te amo Y a beso yo te levante a rayar el día Y mi dios verdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la olora llena de goles Y se fundan en una sola tu alma y la pía Y a beso yo te levante a rayar el día Y mi vida es por el tiempo y al llegar al mar Y cuando venga la brota llena de llores Se juntan en una sola tu alba y la vía Que a beso yo te levante a rayar el día Y que mi vida es por el tiempo y al llegar al mar Y cuando venga la brota llena de llores Se juntan en una sola tu alba y la vía Que a beso yo te levante a rayar el día Y que mi vida es por el tiempo y al llegar al mar Y cuando venga la brota llena de llores Se juntan en una sola tu alba y la vía Se juntan en una sola tu alba y la vía Soñando contigo Soñando contigo Que se juntan en una sola tu alba y la vía Que se juntan en una sola tu alba y la vía Y cuando venga la brota llena de llores Se juntan en una sola tu alba y la vía Soñando contigo Que se juntan en una sola tu alba y la vía Y cuando venga la brota llena de llores Se juntan en una sola tu alba y la vía Y cuando venga la brota llena de llores 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!